Un juez federal vuelve a declarar DACA ilegal, el gobierno de Biden evalúa aumentar la cantidad límite de refugiados y los cubanos detenidos en la frontera no podrían obtener su residencia legal. Ya venimos con todas estas noticias de inmigración, estamos con The Cruz La Office, el abogado de inmigración Narciso Cruz y la mascota de la oficina El Bacon. Ya volvemos, no se desconecten. Un juez federal de Texas ha dictaminado que una regulación destinada a preservar el programa de DACA es ilegal. DACA protege a los inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños y los protege de la deportación. El juez sostiene que la norma viola la ley de procedimiento administrativo y que DACA en sí es ilegal. El fallo se produce después de que un tribunal federal de apelaciones confirmara en gran medida su decisión anterior de declarar ilegal a DACA. Bueno, abogado Narciso, con este vaivén legal en cuanto a DACA, ¿qué va a pasar con este programa? ¿Va a continuar? ¿Qué pasa con las personas que ya tienen DACA? Pónganos un poquito más en contexto para entender qué está ocurriendo. Entonces, lo que estamos viendo es una orden llamando el programa de DACA un programa ilegal. Bueno, ¿de qué se trata esto? Primero quiero darles las noticias a todo el mundo. Por favor, no se alarmen. La gente que actualmente tiene el programa de DACA todavía puede seguir con ese programa. Y también estas personas también pueden renovar el tema de DACA. Igual, también una persona puede pedir el Advance Parole, el viaje para ir y viajar al extranjero. Ahora, ¿de qué se trata este tema? Bueno, ya sabe todo el mundo que la batalla para DACA siempre ha sido una batalla del tema de las cortes. Ahorita esta corte declaró el programa ilegal por el hecho que ellos argumentan que el presidente de los Estados Unidos no tiene el poder de hacer un programa como DACA. ¿Por qué? Porque únicamente el Congreso tiene el poder de crear leyes de inmigración. De eso se trata esta demanda. Obviamente aquí la Cámara Ejecutiva, el presidente de los Estados Unidos, argumenta que ellos tienen el poder de enforzar o no enforzar leyes de inmigración. Ya oímos recientemente de que la Corte Suprema le dio el derecho a la administración de Joe Biden, la rama ejecutiva, de implementar prioridades para deportación. Eso se trata de enforzar ciertas leyes de inmigración o no enforzar ciertas leyes de inmigración contra inmigrantes que están viviendo aquí adentro los Estados Unidos. Ahora, amigos, ¿de qué se trata este tema? ¿Cuál va a ser el futuro de DACA? Bueno, obviamente la administración de Joe Biden va a apelar este caso a la Corte Suprema. Lo que puede suceder es que la Corte Suprema puede decidir de escuchar este caso o alternativamente argumentar que los estados que trajeron esta demanda, los estados republicanos que argumentan que ellos son afectados económicamente por el programa de DACA, que la Corte Suprema puede dar un fallo diciendo que ellos no tienen derecho de traer esta demanda por el hecho que ellos no van a poder enseñar que fueron afectados económicamente. Lo que puede suceder es que el tema de DACA sigue como está, pero el tema de DACA siempre va a estar en peligro porque todo depende quién va a estar en la Casa Blanca. Obviamente vamos a tener elecciones del año 2024 y vamos a ver quién va a ser el presidente. Mi esperanza es que este presidente sea amigo de los inmigrantes y que el programa de DACA pueda continuar. Pero igual mi esperanza y mi deseo mucho más grande es que el Congreso toma acción para una reforma migratoria donde los jóvenes, la gente que tiene el programa de DACA, ya puedan alcanzar el sueño americano y ellos se puedan hacerse residentes, eventualmente ciudadanos, a través del programa de DACA. Pero estas son las noticias, amigos. Esta es una breve suma de lo que está pasando con el tema de DACA. La Oficina Ejecutiva de la Junta de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos dictaminó que los migrantes cubanos que fueron detenidos al ingresar a través de la frontera sur y luego liberados bajo palabra no son elegibles para la residencia permanente legal de la Ley de Ajuste Cubano de 1966. Argumentaron que la libertad bajo palabra no cumple con los requisitos de inspección y admisión en Estados Unidos. Esta decisión revierte una sentencia previa de un juez de inmigración y afecta a aquellos que solicitaron el beneficio de residencia. La decisión podría ser modificada por el secretario de Justicia de Estados Unidos o un tribunal federal, ya que la justicia de inmigración es administrativa y no parte del sistema judicial. Abogado Narciso, con el tema referente a los cubanos, ¿qué va a pasar entonces con las personas que ya cruzaron de manera irregular y están en los Estados Unidos o para los cubanos que están pensando venirse de esta manera a través de la frontera? Hay que ponernos en contexto. La gente del país de Cuba, los hermanos de Cuba, tienen una ley muy especial donde el gobierno federal le da el derecho de obtener su residencia, su green card, ya que tengan un año y un día adentro de los Estados Unidos, pero la ley requiere que ellos tengan una entrada legal bajo un programa del parol. Ya sabe todo el mundo que una persona que entra a los Estados Unidos, entra y es recién llegado, técnicamente está pidiendo el asilo a los Estados Unidos. Mucha gente que fue encontrado adentro de los Estados Unidos pisando terreno americano, inmigración les da un documento. El documento es una salida de cualquier centro de detención, una libertad condicional, pero no es una entrada legal. Normalmente una entrada legal es que una persona esté afuera de los Estados Unidos, sea admitido y inspectado por los agentes de inmigración la patrulla de aduana. Ahorita en este momento la gente que quiere agarrar su residencia, su green card a través del ajuste cubano, no lo va a poder hacer si acaso ellos fueron en encontrados adentro de los Estados Unidos y no les dieron el parol. Supuestamente es lo que dice pues este fallo de la corte, pero igual ya saben amigos con todos los casos siempre va a haber una demanda, siempre va a haber un tema donde quizás se puede traer un caso argumentando en contra de eso, pero hay que ponernos en contexto porque quiero hablar de algo mucho más importante. Imagínense amigos que ustedes están afuera de los Estados Unidos, pidieron el asilo, les dieron la entrada bajo el parol usando la aplicación de teléfono que se llama CBP-1, CBP-1. Le dieron un tiempo, una hora y un lugar para entrar a los Estados Unidos bajo ese parol. Ahora si están aquí adentro de este país y entraron bajo esa aplicación, la persona ahora puede pelear un caso de asilo viendo el juez de inmigración, pero también se abre otra avenida y quiero hablarte de eso. ¿Por qué? Porque ya sabe todo el mundo que con una entrada legal. Tú tienes la habilidad de inmigrar a través de un esposo, esposa, hijo más de la edad de 21, ciudadano americano. Ahora si acaso tú te encuentras en los Estados Unidos, entraste legalmente a través del programa de parol humanitario usando la aplicación de CBP-1 y también quizás tengas el permiso, el que se llama y 94. Es posible que puedas obtener tu green card, tu residencia a través de un matrimonio con un ciudadano, ciudadana, un hijo más de la edad de 21 y en ciertas circunstancias también puede ser que obtengas tu residencia a través de matrimonio con una persona que sea residente permanente. Esto es algo que realmente es cierto y es algo que nuestra oficina está ayudando a gente que tiene esa entrada legal bajo el parol humanitario usando la aplicación CBP-1 y también tiene el permiso que se llama el I-94. Entonces esto sí obviamente existe y es algo que pues los Estados Unidos está dejando a las personas que quieren pedir el asilo entrar bajo este tema de la aplicación CBP-1. El gobierno de Biden está considerando aumentar el número de refugiados que podrían ser admitidos en Estados Unidos el próximo año. El límite máximo de refugiados dicta cuántos pueden ser admitidos a Estados Unidos, pero el gobierno no está obligado a alcanzar esa cifra. Se espera que esta semana el presidente reafirme su liderazgo en la escena mundial donde Estados Unidos históricamente ha liderado la aceptación de refugiados. Es probable que el gobierno mantenga el tope de 125.000 refugiados el próximo año fiscal. Acercándose a esa meta en los próximos meses marcaría un hito significativo. Bueno, abogado, ¿qué significa esto para las personas que están intentando buscar refugio en los Estados Unidos? Ahora, amigos, hay que poner una distinción muy grande porque hay una diferencia entre alguien pudiendo entrar a los Estados Unidos con la clasificación que son refugiados y una persona que entra pidiendo el asilo. Ahora, si una persona entra como refugiado, el gobierno de los Estados Unidos ya determinó que la razón por qué ellos están entrando a los Estados Unidos es una razón válida y ellos están siendo persiguidos, torturados o no pueden regresar a su país de origen. Y obviamente, ya que ellos entran como refugiados, ya que estén aquí adentro de los Estados Unidos por un año, ya pueden aplicar para la Green Card. Es como que ya tienen su asilo aprobado. Ahora, la otra distinción es todos los hermanos y hermanas que entran de Latinoamérica a Centroamérica y los otros países de inmigrantes que entran a los Estados Unidos, pero no como refugiados pidiendo el asilo. Estas gentes sí tienen que ir a la corte de inmigración, pelear para su caso del asilo enfrentando al juez de inmigración, viendo si acaso le puede dar este país, los Estados Unidos, el sueño americano, ganando el asilo, eventualmente un camino a la Green Card, la residencia. Bueno, y para los que apenas están conectando y no saben quiénes somos, somos la oficina de abogados desde Cruz Lab Office y estamos ubicados en el sur de California, en San Diego y en San Marcos. Allí tenemos oficinas físicas, pueden venir a consulta directamente a alguna de las oficinas, pero si no se encuentran cerca de esta área, no se preocupen que pueden comunicarse al teléfono que aparece en pantalla. Si están llamando desde fuera del país, fuera de los Estados Unidos, deben anteponer el número más uno, que es el indicativo para que les entre la llamada, y allí se pueden comunicar para agendar una consulta telefónica o por videollamada, con alguno de nuestros abogados de inmigración. Así que no se queden sin asesoría, consulte con los mejores, allí está el número para que se pongan en contacto. Vamos a entrar ahorita a responder las preguntas que ustedes han hecho llegar a través de las redes sociales. La primera de ellas es de Apolo 4342 y dice lo siguiente. Bueno, es una pregunta si al momento de entrar a Estados Unidos en el control de inmigración me confirman la dirección, pero ya la dirección a donde voy ha sido cambiada, ¿qué pasa? Bueno, te agradezco esta pregunta. Ya sabe todo el mundo que entra a los Estados Unidos, quizás entró pidiendo el asilo, le dieron un documento para ir a la corte de inmigración, tenían un destino, pero después cambia la circunstancia. Puede ser que la persona quien te iba a recibir, lamentablemente no tienes una buena relación con esta persona o quizás una nueva oportunidad se brindió en otro estado, otra ciudad. Si puedes cambiar tu domicilio usando la página de internet de la oficina de ICE, la oficina de ICE es la oficina de policía adentro de los Estados Unidos. Ahora, esa agencia tiene el poder de enforzar leyes inmigración y normalmente esa agencia tiene la jurisdicción adentro de los Estados Unidos. Ahora, la agencia que te dejó entrar a los Estados Unidos fue la agencia de patrullas de aduanas. Ellos tienen la jurisdicción normalmente a través de las aduanas de los Estados Unidos, aeropuertos y otros puntos de entrada. Obviamente aquí si puedes cambiar tu domicilio teniéndote en la página de internet de la agencia de ICE, hay un lugar donde puedes hacer ese cambio de domicilio a través del internet. Ahora vamos con Sebastián Duque que dice, abogado, saludos desde Medellín, Colombia. ¿Qué se sabe de los centros de procesamiento acá en Colombia para lo de la reunificación familiar? Bueno, anteriormente hablamos acerca de centros de procesamiento. Obviamente la gente que quiere venir a los Estados Unidos, lo que hace este país actualmente es que tiene centros de procesamiento en otras palabras. Premilinariamente detiene a la gente. Bueno, no sé si los detienen porque obviamente te voy a decir honestamente y quiero ser transparente. No sé tanto cómo estos centros de procedimiento están trabajando, pero el tema y el objetivo y la meta de los Estados Unidos es procesar a las personas en ese centro para ver si acaso tienen un caso de asilo. Pueden quizás entrar a los Estados Unidos a través de otras maneras o quizás que ellos puedan pedir el asilo en otros países. Eso es la meta de estos centros de procedimiento. Ahora, si los países de Colombia, Honduras, Guatemala, El Salvador tienen algo muy especial. ¿Y qué es eso? Una persona que tiene una petición pendiente, una petición a través de un familiar, por ejemplo, un hermano ciudadano americano, un padre que sea residente o ciudadano y la persona obviamente va a tener que esperar años y años para que pueda entrar a los Estados Unidos. Esta persona quizás puede ser escogido para una entrada a los Estados Unidos a través de la reunificación familiar. Esto es un programa que recientemente anunció los Estados Unidos. En otras palabras, amigos, si ustedes tienen una petición pendiente, una petición familiar donde alguien en los Estados Unidos, hermano, un padre los está pidiendo para poder entrar a este país, es posible que ustedes puedan tener esa entrada legal siempre y cuando el Departamento de Estado les da una invitación. Ahora, para la gente que está escuchando esto, ¿qué deben de hacer? Bueno, deben de ponerse en contacto o mejor deben de actualizar su información con inmigración si no lo han hecho. Y alternativamente, si acaso no tienes una petición pendiente a través de un hermano, un padre, ciudadano, residente, lo debes de considerar. Yo sé que va a tomar años y años y años, pero aquí quizás haya una solución donde tú puedas entrar a los Estados Unidos legalmente. Te dan un parol por tres años y también un permiso de trabajo por tres años. Puedes traer a tu familia, a tu esposa, a tus hijos menores de edades y otros familiares. Obviamente, no es algo que puedes aplicar para la renificación familiar directamente, pero es algo que pueden invitarte para ser parte, siempre y cuando tu petición está pendiente. Ahora vamos con Rosa González que dice, ¿cómo puedo pedir a mi mamá si ella entró con visa, pero se quedó con la visa vencida y ya tiene ocho años aquí? A mí ya me dieron la ciudadanía hace un mes. Tienes un excelente caso asumiendo que tu mamá, pues sí puede inmigrar a los Estados Unidos. Déjame impactar y decirte qué se puede hacer. Una hija ciudadana americana puede pedir a su papá, a su mamá, siempre y cuando papá o mamá entró legalmente. Yo sé que me dijiste que tu mamá entró hace ocho años. Me imagino que la visa, pues como me dijiste, ya está expirada, ya ella no puede salir al extranjero. Pero por el hecho que tú eres su hija ciudadana americana inmigración, no va a contar el tema que ella se quedó en los Estados Unidos irregularmente y legalmente. En otras palabras, ella va a poder recibir su green card adentro de los Estados Unidos siempre y cuando califica. Y este tema de siempre y cuando califica tiene que ver que normalmente no quiero darte consejo a través de un video de YouTube o de Instagram o de TikTok, lo que hago yo como abogado es que analizo tu caso. Me gustaría darte una respuesta definitiva que sí o que no. Y si acaso vas a tener problemas o mejor debo decir, tu mamá va a tener problemas recibiendo su green card, su residencia. Yo quiero hablar y decirte que son esos tipos de problemas o esas etapas que ella va a tener que sobrevivir para prepararse bien. Lo que yo quiero de mis clientes, la gente quien yo represento es éxito. El único resultado que yo puedo aceptar es éxito. Quiero que tú puedas tener el sueño americano, quedarte aquí adentro de este país. Si acaso vas a invertir en un caso para tu green card, tu residencia, yo espero que tú tengas éxito. Es la única solución que yo quiero para ti. Cualquier otro fallo, solución, no se puede aceptar en mi oficina. Ahorita vamos con Juanita R. Que dice, doctor, si el patrocinador metió mal un dato en la aplicación, ¿cómo lo puede corregir? ¿Hay alguna manera de hacerlo? Bueno, depende qué aplicación supuestamente metieron, pero parece que alguien te está ayudando para poder inmigrar a través del aspecto económico. Aquí en este caso, si inmigración te da una entrevista, lo puedes corregir el momento de tu entrevista. Alternativamente, si tienes un recibo de inmigración, el recibo dice que tu caso está pendiente. Algunas veces puedes escribir una carta a inmigración pidiéndoles que cambien pues un dato de tu aplicación y mandando el recibo que tu aplicación está pendiente, mandando esa información. Eso puede ayudarte a ti también. Pero obviamente cada caso es diferente. Me gustaría agarrar mucho más detalles de tu tema para que yo te pueda decir qué exactamente va a ser la manera de pues arreglar y amendar ese error que supuestamente ocurrió. Bueno, muchísimas gracias por estar en este espacio. Como siempre les recuerdo darle like a este video y compartirlo con más personas que puedan estar interesadas en estos temas. Recuerden que conocimiento es poder. Así que no se olviden de compartir este programa, suscribirse a nuestro canal, dejar en sus comentarios las preguntas que ustedes tengan referentes a temas de inmigración que el abogado narciso con mucho gusto las va a responder. Nos vemos dentro de ocho días el próximo jueves. Como siempre, cuídense. Bye.